La transición energética en Colombia ha dado un paso más con la inauguración de la séptima granja solar de Ecopetrol, ubicada en Barranca Bermeja. Este proyecto, con una capacidad de 56 megavatios, suministrará el 14% de la energía que consume el histórico campo petrolero La Sira Infantas. Esta granja solar de 56 megavatios de capacidad que va a estar disponible para entregar el 14% de la energía que consume el campo La Sira Infantas, icónico e histórico para la industria petrolera. Hemos dado un gran paso, como dijo el señor ministro, son siete las granjas solares que con esta, desde agosto de 2022, hemos puesto a disposición. En esa gran aspiración que tenemos para de aquí al año entrante, a finales, estar renovando nuestra generación, que hoy tenemos térmica, con gas, con diésel, por energías limpias y renovables y abundantes, como la energía solar. El presidente de la República le ha pedido a exorcizar Ecopetrol. ¿Este es el primer paso? Bueno, estamos en el mes de lo esoterismo. Es una forma que tiene el presidente de hacer un llamado en su alta sensibilidad que tiene para que Ecopetrol lidere los proyectos de la transición energética con los que estamos comprometidos. Este es uno de los proyectos que hace realidad y que hace material esa gran aspiración que tenemos de hacia el año 2030, estar descarbonizando la economía. Aquí nos vamos a evitar 12.500 toneladas de CO2, equivalente a dióxido de carbono. El proyecto, que abarca 44 hectáreas y representó una inversión cercana a los 50 millones de dólares, ya ha generado ahorros superiores a un millón de dólares en tan solo 20 días de operación. Esta granja es una de las siete que Ecopetrol ha puesto en funcionamiento desde agosto de 2022. Es un avance dentro de los que tenemos aspiración. Ustedes saben que Ecopetrol ha venido trazándose una meta de reducción de las emisiones de 25 petajoules. Los petajoules son millones de millones de millones de vatios por segundo. Vamos en 12.000. En los últimos dos años hemos reducido 6.000, esta mosquita. No le debe gustar cómo hablo yo tanto. Presidente entregado, usted es una cinta. De eso estamos hablando de este proyecto que nos costó casi 50 millones de dólares, ocupa casi 44 hectáreas de terreno y está generándole a este campo, digo histórico, una eficiencia importante. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, destacó la visión del gobierno de convertir a Santander en la capital solar de Colombia, trabajando en colaboración con Ecopetrol y otras entidades para impulsar proyectos de energía renovable. Sí, nosotros tenemos ya en marcha un programa que se llama Municipios y Territorios Energéticos que hemos dispuesto a través de FINDETER, creo que todos lo conocen, 1.6 billones que a través de la banca pública puedan apalancar todos estos proyectos porque la tarea que tenemos de la transición energética tiene una escala nacional pero tiene también una escala territorial y la idea es con las gobernaciones, parte de eso fue lo que hicimos la semana anterior en el Caribe, trabajando unas apuestas para desarrollar los proyectos de orden regional y en esa tarea pues vamos a avanzar con el gobernador y también los proyectos que ya estamos desarrollando con el alcalde de Barranca Bermeja. Hablamos de ese proyecto, ministro, ¿en qué consiste? ¿Qué alcances tiene? Pues estamos trabajando ya en los diseños, hay un lote, un terreno de la unidad de planeación minero energética que hace parte también en donde participan los sindicatos, sindicatos del sector minero energético pero hemos hablado también con la USO para desarrollar allí un proyecto que nos permita incorporar las capacidades de los trabajadores, capacitarlos también en energías renovables, utilizar el terreno y construir entonces una capacidad de una solución de energía para Barranca Bermeja. El ministro también resaltó que se están tomando medidas regulatorias para asegurar la oferta de gas en el país de cara a los próximos años.